Hola gente que tal, para el video del día de hoy seguimos acá en la hermosa Ciudad de México Y obviamente les traemos un capítulo más de nuestra sección favorita de comida, acá en No Te Piques TV, a picar Y para el capítulo del día de hoy continuamos con la degustación de restaurantes de influencers mexicanos Y el día de hoy hemos venido a Goiz Ayer nos encontramos con Ber, que es el dueño de esto, un youtuber de acá Me dijo, oye pueden caerse a Goiz a hacer los videos de comida que están haciendo No era en otra ciudad No, y es acá, tiene acá en Ciudad de México Y de hecho quedaba bien cerca de nuestro verbo y vivimos caminando 8 minutos y hemos llegado al toque Plant Based Burgers, que significa que son hamburguesas a base de plantas totalmente veganas Verganas, Roberto por favor Van a funar, hashtag funados no te p*** La verdad que ni siquiera hemos visto la carta No sé si los Mishakes, porque sé que también tienen Mishakes, sean veganos por ahí, son con leche De cabra, ¿qué? No, de mendras La verdad no, de almendras o de soya ¿Te gusta la soya a ti? A ti te gusta la soya Vamos a pedir la carta, vamos a probarlos Alejandro no le gustan las hamburguesas veganas Ustedes ya vieron el video que hice comiendo vegano durante 24 horas Y la verdad es que la hamburguesa que comí, en teoría como de pollo, no pasó Quiero ver si en esta ocasión se reivindica mi paladar Puedo comer una opción que no tenga carne, esté rico y que diga Ay, así me antojaría poder pedir ese plato y probarlo y comérmelo Esperemos que vernosnos hoy después de este video Vamos a hacer el pedido y le vamos a contar que tal las hamburguesas de hoy Oye, ahora con la economía, Alejandro, mexicana No, cuenta que México está caro Necesitamos creo que llamar a nuestros amigos Llámalo, llámalo, llámalo ¿Aló? ¿Anastasia de OneXBet? Sí, Anastasia Y gente, obviamente estos videos no serían para nada posibles Estamos acá en México gracias a nuestros amigos de OneXBet Gente, por las que no conocen OneXBet, pues es la página más confiable y segura, hermosa Para poder hacer todo tipo de apuestas deportivas De hecho van a poder encontrar fútbol, básquet, tenis Creo que hasta Fórmula 1 también se puede dar Fórmula 1, mi hermano Es una locura en verdad lo que puedes encontrar en OneXBet Para los amantes del casino, los que les gusta jugar a la ruleta o al póker También van a poder hacerlo totalmente en vivo, en tiempo real Y por último gente, pero no menos importante Tienen un montón de juegos interactivos con los que pueden ganar plata Mientras se vacilan desde su celular Por ejemplo, mi juego favorito, Swap Land En el juego del sapito, vas saltando, vas ganando y te retiras cuando quieras Así que ese es el que yo se les recomiendo para que nos puedan jugar Así que nada gente, si quieren ser parte de la familia OneXBet Les ha gustado lo que les he contado OneXBet Pues les vamos a dejar un link en la caja de descripción Para que puedan entrar directamente a hacer su registro Y cuando lo hagan no se olviden de poner el código mágico No te piques Cuando lo pongan van a poder duplicar su primer depósito en la cuenta O sea, si ponen 100 soles, va a terminar con ¿cuánto Roberto? 250 200, disculpan No hemos hecho una diversidad Así que nada gente, entren al link, regístrense Pongan el código y empiecen a vacilarse con OneXBet Ahora sí, vamos a ver la carta y ver qué es lo que vamos a pedir acá en Goiz OneXBet Por acá A mí siempre me han gustado los restaurantes que tienen como que Para comer aquí, vereda, agarran la pista, se apropian del espacio público Y Miraflores, en surco también hay así ¿Dónde? En Lima, en Perú Sí, en Lima Roberto Tú quisiste hacer un momento, creo, vegetariano o algo así Fuimos a comer las hamburguesas vegetarianas en Medellín, ¿no te acuerdas? Ah, eso se me fue el nombre, de Club Burger Club Burger Está hecho con portobelos, ¿no? Con hongos Con hongos O los consideraron los hongos como plantas acá ¿Que son mamíferos o...? No, yo creo que son setazos De setas, perdón Setas, setazos ¿Cómo es el tema? ¿Es acá todo? ¿Qué es lo que más tienen acá? ¿Qué tienen? Es la Goiz Que es hipocarde de res Lleva dos carnes, dos quesos, se ve la caramelizada Los pollo bites, pues, ¿no? ¿Los probás? ¿Qué son? ¿A base de qué? Es proteína de haba ¿De haba? De marchas ¿Son veganas? Sí, todo es 100% vegano ¿El queso también es vegano todo? Todo, todo Ya, yo quiero de Oreo Con crema batida ¿La crema batida también es vegana? Sí, todo es vegano Yo quiero una kombucha para tomar Ahorita sacamos una kombucha que es de temporada Que es de pollo Pero es a la plancha ¿Este lugar es 100% operado por mujeres? No Es una casualidad, es una casualidad ¿Qué tal la cartita? Buena, ¿no? Variadita Está buena Variada Pero nuevamente nos encontramos Con los altos precios De México en general Ya nos hemos dado cuenta Que los precios es un tema de la Ciudad de México Todo lo que hemos pedido, ¿qué ha sido? La Goy, que es la kombucha Los pollo bites Que serían como los naes La malteada de Oreo De hecho, nos la acaban de traer ahorita ¿No sabías que las Oreo son las zonas de las galletas veganas? Es un datazo Que si no lo sabían, ahora lo saben También hemos pedido la kombucha Que es una bebida a base de una bacteria fermentada No se consume mucho eso en Lima En Perú en general Pero parece que dentro del mundo vegano, sí El Apoyo Club, que es la hamburguesa de estación Viene con tocino, que también es vegano Todo que es vegano Roberto se pide unos chips de camorra Todo lo que hemos pedido Ha sido 704 pesos Que es equivalente a 151 soles En general, los precios en México están altos Para el tema de la comida, sí Entre Perú y Estados Unidos, al medio Un poquito más tirando a Estados Unidos Ajá En Perú hubiera salido Bordeando los 80 soles Un poco más, tipo 100 No hemos probado la calidad de comida ni nada No sabemos qué esperar, ¿no? Wow, qué buena pinta Bert, muy bien, inteligente Agarra un buen mercado ¿Por qué? Porque hay tres veganos Los que lo hacen por los animales Que le da pena a los animales Entonces no quieren comer nada que venga de procedencia animal Segundo, los que lo hacen por un tema de salud Porque por ahí dicen que a las carnes les puede caer mal O lo que sea Y tercero, los que se montan a la moda de los otros dos, ¿no? Pero, nada, es un muy buen mercado Porque va creciendo Cada vez hay más opciones veganas de comida ¿Qué tal? Hasta la crema batida es vegana, gente Vamos a ver ¿Qué tal? Está rico Si me dijeras que no es vegana Y tiene leche de vaca Te lo creería Está bien rica ¿Cómo habrán hecho, no? Es una crema batida Qué loco Bien verde Bien verga Bien verga Vamos a probar Qué loco, parece carne Me cago, ah Qué bestia Está rica No tiene, por ejemplo, la jugosidad de comerte una hamburguesa Así que te empiezas a chorrear Pero pasa muy desapercibido el que no sea carne Parece carne, weón Está rica Loco, ¿de dónde habrá conseguido esta carne? Bueno, esta hamburguesa Cédalo Yo había sido vegano un año Por el amor No es tan guau para mí Pero está rico El pan está bueno Sí, está bueno Antes de probar la hamburguesa Como para darle un refresh A la Estos son los chicken bites A base de habas Oye, qué loco, tío Hasta ahorita este es el lugar Donde la comida vegana Ha podido replicar de la mejor manera La carne A mi paladar Y la salsa búfalo está buenaza ¿La has probado? Claro Por ejemplo Cuando hice el video de 24 horas comiendo vegano Pedimos unos naves de pollo Todo chicloso Este de acá se le han simulado bastante bien La textura Es lo más importante creo En el tema de la carne Es la textura Desde la maltida empezamos bien Esta parte va a estar más complicada Porque tiene tocino vegano Esta en teoría es como que de pollo La base de pollo Aquí sí tengo que decirte Que el tocino se ve bien feca No parece tocino No hay que juzgar un libro por su tapa Bueno, por lo menos El crocante de tocino Si no, se lo han sacado Y el pad y el pollo Yo imagino que es De lo mismo que han hecho los Dale Siempre De java O sea, la verdad Felicitaciones a ver Porque yo la verdad Es que nunca he podido probar O sea, pasar Platos veganos normales Sí Por ejemplo Un arroz con lentejas es vegano Pero me refiero a Platos de comida Que quieren simular Cosas que no son veganas Hasta ahorita Este acá es el sitio Donde mejor lo ha logrado A mí no me gusta Que traiga tanta lechuga ¿Está seguro? Pueden amorecer el pollo Este, ¿no? Y el salado del tocino también Sí, y el crocante Yo se veía Estaba así como medio deshidratado Nada más que yo no como muchas hamburguesas Pero sé Tú les quemas con mi hamburguesa Pero está rico La verdad que está rico Dios te bendiga Gracias Terminada ya el testeo completo De todo el menú que hemos pedido ¿Qué falta? Ah, de kombucha ¿Qué pediste? Claro Sí, sí Está bien rica Siente la fermentada Sí Pero rico Tiene como un gas así natural Que bueno Es de la misma fermentación De la kombucha Y dicen también Que tiene muchas propiedades saludables La kombucha Dicen que es muy buena Agua alcalina Cultivo de kombucha Tiene azúcar Té verde orgánico Y té negro Y maracuyá Bueno gente Ya nos hemos retirado del gois La verdad que Ha sido una grata experiencia Y es la primera vez que lo he oído Creo en un sitio de comida vegana Traje a Alejandro con miedo Porque tenía miedo Que le tire mi a toda la comida de verde Ha estado muy rico Creo que por eso también Mira, desde que llegamos Al toque pum pum Se empezaron a llenar las mesas La gente disfrutando Sus hamburguesitas Sus pancheadas Mi tío seguro Está viniendo ahorita De gois también Puntaje Considerándolo en categoría vegana Ajá Dentro de las pocas cosas Que he comido hasta ahorita Vegano Yo le puedo poner a todo Un 8.75 Ya Yo creo que es En los Houston Sí Es un puntaje grande ¿Qué cambiarías entonces? ¿Qué le falta para ser 10? Es que creo que nunca voy a poder Ponerle algo vegano Veganofóbico No soy veganofóbico Pero soy Meatlover Amante de la carne Me gusta comer una buena carne Así jugosa Pero Ha estado como una alternativa vegana Bastante bien Se han logrado alcanzar Una similitud muy alta Respecto a la carne real Y eso es lo importante Sienten la altura acá Así que hablo y camino Y me estoy cansando Voy a morir ahorita Como siento Perú Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya saben Si vienen a México Quieren probar las hamburguesas De Wembert Dense una vuelta Porque si están buenas Y vale la pena Algunos de ustedes son veganos Van a comer rico Creo que es un poco complicado Encontrar opciones veganas Que estén buenas Más acá en México Que comen todos Puchachanchos No creas Yo cuando he sido vegano He venido Y he comido mis tacos veganos Hay sus opciones Perú donde no puedes encontrar Tantas opciones Que abrimos un gol En Lima El Wembert Quieren no es un DM Quieren no es un DM Bueno gente Denle like al video Por favor Suscríbanse A ti en la campanita De notificaciones Todas nuestras redes sociales En la descripción del video Y nada Todavía tenemos unos días más Acá en Ciudad de México Así que vamos a seguir grabando Distintos videos Espérenlos Que van a estar buenos Así que nada gente Y con eso nos despedimos Y nos vemos en unos días En un nuevo video Aquí en el canal Así que cuídense mucho Párate bien Porque estás todo jorobado Así que cuídense mucho Nos vemos Chao, chao ¡Aipa! ¡Opa!